Hola, hola. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, la verdad que me estén viendo a todos. Me alegra su presencia, que bueno que estén aquí conmigo en el día de hoy. Hoy les traigo la decoración de mi baño. Este baño ha sido remodelado en más o menos como dos meses atrás y ahora yo estoy incorporándome, poniéndolo en la decoración y le quiero poner en que sea uno o dos detallitos del motivo que yo escogí para este verano que es del mar. Espero que les guste, que me acompañen, que sea de inspiración para ustedes y puedan decorar si les gusta o sea de su agrado en su baño también. Así que vengan, acompáñenme. Ahora les muestro cómo lucía mi baño antes de la remodelación. Luego aquí van a ver el proceso donde ya se derrumbó paredes y el piso y estábamos en el proceso de remodelación. Aquí están todos los detalles, lo que iban a hacer. Estábamos muy ansiosos, esperando el momento que el baño estuviera ya listo. Y ahora les voy a mostrar el después. ¡Wow! Mira qué cambio tan hermoso. Yo estoy enamorada de ese lavamanos. Esos colores tan preciosos. La claridad se ve aún el baño más lindo, más amplio. Estamos todos en la casa contentos, satisfechos. Después que vimos ese trabajo realizado con tanto esfuerzo y tanto empeño. Ahora sí llegó el momento más emocionante a decorar. Así que vengan todos, acompáñenme. Comienzo mostrándoles este potecito que lo compré en la tienda de Dollar Tree. Es muy bueno para limpiar espejos y superficie. A pesar de que cuesta un solo dólar, es muy bueno. Yo lo uso para todos mis cristales y me queda súper bonito, súper limpio. Ahí ya limpié la bandeja. Y estoy colocando aquí. Me quedó a la medida. Mira qué linda se ve. Esa la estuve comprando en Hongwood hace como un año y medio, más o menos. Estaré colocando esa hermosa orquídea. Mira qué bella. Frente le voy a poner ese coral. Ya que voy a estar la decoración usando el del mar. Y así dejaría ahí la parte de frente de la mano con esa orquídea y ese coral. Ahora voy a estar acomodando estos envases para el jabón. Eso lo estuve comprando en la tienda Ross por $4.99. Los quería en color blanco y los conseguí para poner uno en esta esquina y el otro en la otra esquina. Ya que son dos lavamanos que tengo. Y mira qué bonitos son con el motivo del mar que estoy utilizando. Quedaron muy bonitos. Me encantaron cómo se ven. Y así quedó esta área del lavamanos. Con solamente esos detallitos sencillitos, nada de cargado. Me encanta cómo se ve todo. Ahora voy a pasar a la parte de atrás del baño. Donde está el estante de almacenamiento. Eso lo estuve comprando en Amazon. Le voy a dejar el link abajo para que ustedes entren. Si les interesan y lo puedan obtener. Comencé colocando ese cuadro que lo tengo conmigo hace tiempito ya. Con la decoración del mar que estoy utilizando. Los mismos colores y todo. Luego, con el nuevo producto que les mostré anteriormente. Voy a comenzar a limpiar ese estante de almacenamiento. Me gusta tenerlo siempre limpiecito a la hora de colocar todo lo que utilizo en el baño. En la parte de arriba voy a colocar ese cuadrito de ese pececito. Con esos colores azul clarito y blanco y color madera en el borde del cuadro. Junto con una estrella de mar al lado color azul. Luego, voy a colocar la parte de abajo del estante. En la segunda parte, una toallita color gris y blanca. Puse la gris abajo y la blanca hacia arriba. Me gusta cómo se ve ese contraste. Se ve muy ordenado, muy bonito. Así quedaría la parte de arriba con el cuadrito. Y la segunda parte de la toalla. Abajo estaré acomodando los papeles de baño higiénico. Así me gusta tenerlo en orden. Para cuando uno vaya y entre, esté todo así ordenado. Se vea espacioso, se vea armonioso. Ya que con la limpieza trae armonía. Entonces, me gusta verlo así. Mira que él no se ve. Entonces, más arribita coloqué esta esponja. Sí, me faltan dos porque son tres, pero no las conseguí blancas y las dejé solamente esas. Y en la parte de abajo, coloco esos envases con hilo dental y una burbujita para tomar el baño. Y así dejaría esta parte de este almacenamiento completamente. Venimos para este lado. Que aquí está al lado de la ducha. Y estoy colocando esta cortina de baño tan linda. Estaba comprando en Target. Mira que esta es tan lindo. Es de la colección de Magnolia. Estaba buscando una cortina que fuera así clarita. Que se vea, si viera este espacioso. Y mira, la encontré. Mira los detalles que tiene en la parte de abajo. Tan lindo. Y me encantó. Estaba acomodando esta alfombra tan bella. Aquí, con ese color tan lindo. Es como un blanco hueso. Ivory, creo que le dicen así. Me encantó como se ve todo. Me encanta ver lo que se vea amplio, limpio. Me encantan todos los detalles que tiene en esta área. Y así lo dejaría completamente solo. ¡Gracias! 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 Voy a estar dejando el link de este lavamanos tan precioso. Que es muy económico, por cierto. Y lo estuve comprando en online Walmart. Si le interesa, ahí se lo va a estar dejando. Vino con todo y espejo. Para el precio está muy, muy accesible. Yo espero que a ustedes les haya gustado este video. Y si es así, compártelo. Comenten. Denme like. Y espero que estén bien. Y gracias por estar aquí una vez más conmigo. Dios me los bendiga a todos. Será hasta la próxima. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!